Te he soñado tantas veces que perdí Ya la cuenta pero al fin Hoy he vuelto a sonreír Gracias a ti Tanto te pensé, tanto te anhelé Tanto que nunca perdí la fe Tanto te pinté, tanto desee Que llegar hacia el fin te encontré Y ahora llévate mi... He buscado una chica como tú Que me llene con su luz Que no te va a enamorarse Son tus labios, son tus ojos, no lo sé Solo sé que me enamoré Niña déjate querer Llévate mis besos, llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta, toda una belleza Hecha para mi amor Te he soñado tantas veces que perdí Ya la cuenta pero al fin Hoy he vuelto a sonreír Hoy he vuelto a sonreír Tanto te pensé, tanto te anhelé Tanto que nunca perdí la fe Tanto te pinté, tanto desee Que llegar hacia el fin Que llegar hacia el fin te encontré Y ahora llévate mi corazón Y ahora llévate mis besos, llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta, toda una belleza Hecha para mi amor Llévate mis besos, llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta, toda una belleza Hecha para mi amor Llévate mis besos, llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta, toda una belleza Hecha para mi amor Y ahora llévate mis besos, llévate mi alma Llévate mi corazón Llévate mi corazón Eres tan perfecta, toda una belleza Hecha para mi amor Nada falta, nada falta Jéhehe Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Llévate mis besos, llévate mi alma Ye, yeh, yeh, yeh Llévate mis besos, llévate mis besos y mi alma Llévate mis besos y mi alma Oh, girl Gracias chicos Casi como nosotros